bien amigos de full que sería aquí ya terminó lo que es la el torneo de la copa 2014 en cuauhtémoc san joaquín san joaquín se proclama campeón en esa el entorno 2014 que le gana tres goles a dos ante sección 82 del equipo de que sería aquí estamos con jesús morales jesús morales uno de los jugadores que el día de hoy anota dos goles y le da la victoria a su equipo de hecho muy buenas tardes buenas tardes por ella te conocemos de un poquito antes estamos con el 76 eres originario de el estado vecino acá de michoacán que cómo te trata la liga de colima muy buena liga muy competitiva este ahora me toca competir en un torneo muy muy competitivo como todo lo repetir me toca ni con san joaquín este creo que la liga la liga va creciendo buenos equipos este buenos jugadores y creo que que llegué a un buen lugar cómo te trata san joaquín el parecer va a estar en la temporada 2014 2015 si me hicieron la invitación este me tratan bien este un buen equipo se está armando apenas nos nos sirve como pretemporada y ahí vamos empezamos ganando eso es bueno esperemos en el torneo no nos vaya bien platícame algo del torneo 2014 de cuauhtémoc qué te pareció este el torneo relámpago que hace el ayuntamiento cada cada año pues el primero que juego muy muy bien un nivel este muy bien mostrado el equipo rival un equipazo viene sanmiguel este muchos equipos bueno lo mejor yo pienso que lo mejor que hay en la liga entonces hoy competimos contra un muy buen equipo pero fuimos superiores muchas gracias por esas palabras nos vamos a seguir viendo en este torneo si Dios quiere y bueno aquí estamos en full que sería gracias por seguir con nosotros gracias gracias ustedes